Amigos, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar quiero platicarles el por qué estoy haciendo este proyecto. Los pajaritos o las aves silvestres es muy común verlas en parques, en plazas o en nuestros jardines. Estas aves suelen ser alimentadas en estos lugares por nosotros. Al taller siempre han venido dos pajaritos a los cuales siempre les hemos dado de comer, pero últimamente venían más de diez. Obviamente ahora que estamos en cuarentena, pues los parques, las plazas están solas y estos pajaritos pues están buscando comida. Por esa razón quise hacer este comedero para pajaritos. Está hecho con madera, es un proyecto muy fácil de hacer, así que pues no se hable más. Comenzamos. Y bueno, aquí tengo dos tablas, una mide 20 centímetros de alto y la otra mide 40 centímetros. Este, las dos miden 10 centímetros de ancho y las voy a pintar en color rojo. Esto será la estructura para nuestro comedero. Y bueno, ahora tengo cinco tablitas, este que tres de ellas van a ser la base para el comedero y las otras dos únicamente van a ser como vista porque quiero que esto tenga así como que forma como de casita. Las voy a pintar en color verde para que le hagan contraste con el rojo. Y bueno, ahora las tablas más grandes las voy a unir de esta forma, como en L. Y lo voy a hacer con pegamento para madera y con tornillos. Después voy a unir dos tablitas de la forma que se está viendo aquí, que simulan como el techo de una casita. Esto también lo vamos a incorporar a la tabla más grande y esto va a ser por la parte de atrás. Y ya por último, las tablitas que sobraron las pegamos de esta forma. Yo únicamente las pongo con puro pegamento para madera y esto ya está listo y a continuación veremos el resultado final. Y bueno amigos, aquí lo pueden ver ya en acción. Como ven es un proyecto fácil de hacer, es un proyecto muy noble que lo pueden hacer incluso con los niños. Recuerden que estas aves también son muy importantes para nuestro ecosistema, así que también tenemos que cuidarlas. Háganlo y pónganlo en su jardín, créanme que estas aves se lo van a agradecer con cantos muy muy bonitos. Pero bueno, si te ha gustado este video, regálame un like y suscríbete al canal si no te has suscrito. Yo te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.